Con la directora, actriz y docente, Analia Freda García. Estudió licenciatura en dirección escénica en IUNA, Instituto Universitario Nacional de Arte, doctorado en artes en UNLP, Argentina. También estudió en el Conservatorio de Música Julián Aguirre, trabaja como profesor de la Universidad de Palermo y en IUNA, Instituto Universitario Nacional de las Artes. Hola, Analia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te trata la pandemia? Es el segundo nombre que conozco y también conozco a una docente de UPE, no sé si todavía está, Fedra Pilar. No, todavía no. Bueno, Analia, contanos cómo te trató esta pandemia, este año y ocho meses, que bueno, ahora está más débil, pero nos trató bastante fuerte, ¿no? Sí, mira, por suerte ahora, bueno, recuperando la actividad, pero fueron casi dos años de parar la actividad teatral, de mucha incertidumbre, de no saber qué pasa con la profesión, con la salud de la gente. Es un momento angustiante, pero bueno, creo que estamos saliendo. Claro, sí, 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 sí. Contanos cómo fueron tus comienzos, tu formación artística en el Conservatorio de Música, que estuviste estudiando música en el Conservatorio Julián Aguirre. Estudiaste violín, canto, magisterio de música, ganaste becas internacionales en Alemania, posee nivel universitario en teatro de Alemania, y realizaste traducciones también de alemán al castellano. Es una carrera impresionante que has hecho, Analia. Sí, soy curiosa, me gusta investigar, pero sí, empecé, mira, de chica, a estudiar violín, yo era muy desafinada, pero me gustaba igual la música, así que empecé en el conservatorio a estudiar violín, pero es un instrumento que exige mucha dedicación en soledad, y a mí me gusta más el trabajo grupal, por eso después de tantos años me volqué más al teatro. Entonces la música fue la puerta de entrada al mundo del arte, pero después sí me dediqué al teatro completamente. Empecé a estudiar actuación en Andamio 90, cuando es la escuela de Alejandra Boero, hice toda la formación ahí como actriz, después estudié un par de años con Juan Carlos Gené y con Verónica Odo, y después de que estudié con ellos, digamos, con Gené vos podías seguir como oyente a las clases de dirección y participar como actriz en los proyectos de la gente que dirigía. Bueno, entonces empecé a ir a las clases de dirección de Gené y a participar como actriz, y hay algo de eso que también me llamó la atención, entonces ahí fue que empecé a estudiar dirección escénica en la UNA. Claro, licenciado en dirección escénica, ¿no? Claro. Ajá, y después doctorado. Claro, bueno, y después se terminó la licenciatura. ¿Se dice doctorado? Sí, se dice doctorado. Ajá. Estoy cursando el doctorado y yo soy doctoranda, porque todavía no terminé la tesis, digamos. Estoy en el proceso, en el medio lo abandoné, después con la pandemia lo retomé, vamos a ver si en breve lo puedo finalizar. ¿Y qué viene a ser el doctoranda en artes? Artes guión línea. Es latinoamericana y contemporánea, ¿no? Claro, es así, vos estudiás el doctorado en artes, digamos, en el doctorado vos lo que haces es especializarte y perfeccionarte en alguna rama a la que te dediques. Sí. Y en la Universidad Nacional de La Plata, lo que se da un énfasis especial es a lo latinoamericano y contemporáneo. Ajá, ajá. Entonces, por eso es línea latinoamericana contemporánea. Ajá. Ah, mirá qué interesante. Y eso lo estás cursando. Sí, sí, lo estoy cursando todavía. Ah, Dios mío. Interesante. La verdad que es una carrera... ¿Se puede adelantar el título de la tesis? Mirá, va a ser sobre dirección, sobre dirección teatral, pero ahí estoy pensando y barajando también en todos estos años que lo estuve cursando y tengo amigos ahí del doctorado también. Es como que elegís un tema, te entusiasmas, después te enamoras de otro tema. Bueno, así que estoy ahí evaluando posibilidades, pero bueno, seguro va a ser sobre dirección teatral en Buenos Aires, ¿no? Claro. O de puesta en escena. Claro, claro. Y ya tenés varias obras tuyas, ¿no? Que has dirigido. Hablemos de Chiquito, ¿sabés qué? Hay varias. Chiquito, El Nombre, Greek, Noches de Reyes, Muchas Felicidades, Las Patas en las Fuentes. Pero hablemos de Chiquito, que creo que fue tu primera obra que dirigiste. Sí, fue, mirá, cuando yo estudié dirección en la UNA, mi proyecto de graduación, digamos, con lo que finalicé la carrera, fue con esa obra, con Chiquito, que es un texto de Luis Cano, y que la estrenamos en un teatro, bueno, hicimos unas funciones en la universidad y después hicimos funciones en el Teatro La Carbonera, que ya no existe más, lamentablemente, un teatro que estaba en San Telmo, y ahí hicimos tres años de funciones. Eran tres actores, Martín Urbaneja, José Márquez y Elías Chinoca. Ajá. Y durante tres años hicimos, estuvo en carteles ahora, fuimos a festivales, bueno, funciones en distintos lugares. Fue súper gratificante e intenso, una obra así muy importante para mí. Sí, fue premiada en la mejor dirección tuya, Analia Freda García, de la compañía así chiquito de Argentina, ¿no? Esa fue en 2009. Sí, yo en los años soy malísima, así que... Sí, sí, en 2009, te lo confirmo yo, lo que no pude encontrar nada respecto a esa obra. ¿De qué se trataba? Porque el título me llama como a un chico, pero no pude ver de qué se trataba la obra porque no lo encontré. Bueno, mirá, es la historia de alguien que está tratando de saber y de conocer cuál es su origen, ¿no? Ajá. Y chiquito es el nombre de uno de los personajes que es un exmilitar al que le dicen chiquito. Ajá. El otro personaje, el supuesto hijo es Cascarita y el otro personaje es una enfermera. Ajá. Entonces la obra gira en torno de los cuentos que le hicieron este militar y la enfermera sobre el origen de cómo llegó él a formar parte de la familia de ellos, ¿no? Sí. Porque lo encontraron en la casa, sí. Y en la obra se trabaja un poco con esta ambigüedad que queda ahí flotando en el aire, que es un chico que fue apropiado. Ajá. Nunca se dice, pero quien lo ve infiere eso. Bueno, por algo fue premiada, porque la verdad es muy interesante el argumento de la obra. Fue tu primera obra y creo que ahora la volvés a reestrenar. Sí, mira, vamos a hacer... En videos, ¿no? Sí, vamos a pasar el registro de video para quienes no lo pudieron ver. Ajá. Y hay un ciclo muy interesante que se va a hacer ahora en el Teatro del Borde, Ajá. Que es un teatro que está en San Telmo. Sí. Y el ciclo se llama Volverte a Ver. Ah, qué lindo. Lo pueden googlear y buscar. Hay un montón de obras que empieza este fin de semana. Y cada fin de semana va a haber un proyecto distinto. Se va a hacer por streaming, las entradas son a la gorra, digamos. Es para, digamos, compensar de alguna manera... El tipo de pandemia. Claro, el tema pandémico, que es algo que está pasando en todos los teatros en general, ¿no? Sí. Hay un valor de la entrada básico y también hay otras entradas, así llamadas, entradas solidarias, ¿no? Porque tanto tiempo sin actividad fue como aniquilador para el sector, ¿no? Sí, sí. Y entonces vamos a hacer nosotros... La función de chiquito va a ser el 16 de octubre, ese fin de semana. Ajá, ajá. Que coincide también con las funciones que vamos a hacer, una función en el Teatro Municipal de Morón, de Las Patas en las Fuentes. Ah, que... Como que octubre de golpe todo, ¿no? No, no, bueno, pero es como que la persona o la gente, los que nos gusta el teatro, la gente que hace teatro, es como una alegría poder empezar de nuevo a proyectar las obras, repaso de las obras anteriores que han sido exitosas, como Las Patas en las Fuentes. Entonces, es realmente emocionante que volvemos casi a la normalidad y ustedes con más razón, porque el escenario es la vida de ustedes. Sí, sí, sí. Sí, de hecho yo la estoy ensayando y estoy feliz porque es volver a juntarse. Exacto. Aunque, bueno, ensayamos en un espacio abierto, al aire libre, pero bueno, no importa. Sí, con todos los cuidados. Claro, es estar ensayando de nuevo. Estar en lo que ustedes aman. Sí, claro. 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 Contame cómo fue esto de... En el canal de YouTube yo vi de la carpintería y sobre todo la obra de Las Patas en las Fuentes, de Leonidas Lamborghini, protagonizada por Osmar Núñez y dirección tuya, Analia Freda García. Hermosa obra, me encantó. Festejaron los 64 años de la TV Pública y fue muy interesante porque fue el tiempo del 17 de octubre cuando venía Perón un actor de aquellos en escena, único actor. Sí, 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 es un monólogo. Es un monólogo, exactamente. En realidad el texto es un poema, ¿no? Es una obra que no estaba pensada para ser llevada al escenario. Pero con Osmar lo trabajamos para hacerla... Es el poema tal cual lo escribió Lamborghini y es para llevarlo a escena, ¿no? Y esto de Las Patas en las Fuentes aparecen varios momentos de hechos históricos de la Argentina, ¿no? El 17 de octubre, el 45, el golpe del 55, los fusilamientos en el basural y mezclados con historias cotidianas de vivir en la ciudad, ¿no? Viajar en transporte público, en el colectivo, en el tren, buscar trabajo, ¿no? Conseguirlo, cruzarse con una pareja y que esa pareja comparta algo de su historia, el fútbol. Digamos, Lamborghini hace, como diría, una ensalada rusa, ¿no? Y mi Dios entiende. Sí, sí. Y hace un poema que a mí me encanta, lo amo. Es maravilloso y está todo mezclado, ¿no? Te reís y de golpe te hagan llorar, ¿no? Es esa mezcla del grotesco. Sí, sí, sí. Y el actor es, la verdad que es genial, ¿eh? Sí, es maravilloso. Osmar Núñez es un gran actor. No sé cuántas obras habrá hecho, pero esta la hizo fabuloso. Y más que uno, yo no viví ese momento, pero sí me lo han contado, de que la gente, el 17 de octubre, que estaba en la plaza, que llegaba a Perón, y que toda la gente se acumulaba y se amontonaba y hacía calor. Entonces la gente se descalzaba y terminaban con las patas, por eso se llama así, ¿no? Las patas en las fuentes. Toda la gente se ponía a refrescar los pies en las fuentes. Sí, sí. Qué interesante. La verdad que una obra espectacular. Y esa obra también fue premiada, ¿no? Premio Florencio Sánchez, Mejor Actor. Sí, nominado y en los premios Sácez también. Ajá. Como Mejor Actor. Y es una obra que hacemos hace mucho, ¿no? Y es impresionante porque la empezamos a hacer hace muchos años y, sin embargo, sigue siendo totalmente vigente. Sí. ¿No? Porque las problemáticas... Los mismos problemas. Siguen los mismos problemas. Sí. Y hay algo también de esta relación con la historia que es muy interesante y que sigue todavía hoy. Ajá. Sí, porque la falta de trabajo, estamos igual. La sensación de, viste, de que viajas en el colectivo y que a lo mejor estás contando en ese tiempo que se contaban las monedas, te daban el boleto, pero bueno, ahora vas a buscar un trabajo. Antes se veías dos o tres, la situación económica, más o menos parecida a la situación de hoy en día. Sí, los lazos familiares, los vínculos. Exacto. Y las problemáticas, esto también, de atravesar la ciudad e ir encontrándose con distintos, no solamente personajes del hoy, sino también con momentos históricos, ¿no? Es como si vos fueras caminando por Plaza de Mayo y, bueno, tenés la historia en ese espacio, ¿no? Son como capas de historia y está ahí todo. Sí, es como que cada tanto, cada 10, 15 años tenemos historias parecidas de lo que hemos vivido y se vuelven a dar, ¿viste? Hay como un retroceso en la historia que uno piensa y dice, esto, no sé, quizás nosotros o nuestros padres ya lo vivieron, ¿viste? Entonces, historias que ya nos las han contado. Claro. Así que eso también, bueno, fue premiada y, por último, te quiero preguntar, ahora, ¿a esa cuándo la van a volver a hacer? La de Osmar, Las Patas en la Fuente, es también el 16 de octubre. Perdón. Ah, mirá vos. Es el sábado 16 de octubre, digamos, Chiquito va a estar viernes, sábado y domingo en función virtual, en el ciclo que hacen en Del Borde, Volverte a Ver. Y Las Patas en la Fuente va a estar en el Teatro Municipal de Morón, el sábado 16 de octubre. Creo que es a las 20 o 21 horas. Ah, eso es en directo, en vivo. Esa va a ser función presencial. Ah, qué bonito. Así que quienes quieren ir a ver a Osmar, viajan un poquito, no viven en Morón y se acercan. Es un teatro precioso y, aparte, también es un lugar especial porque es donde Osmar Núñez empezó a estudiar teatro. Bueno, mi primer taller de teatro fue ahí. Entonces, doblemente gratificante. Claro. ¿Es en Morón el 16 de octubre? Sí. ¿En qué teatro? Yo estoy anotando. Teatro Municipal de Morón. Ah, en el Municipal, sí. Sí, porque después por ahí te llaman y te preguntan y si uno no anota no se acuerda de todo. Claro, sí, sí. Entonces, lo recomiendo porque yo lo vi por YouTube, pero realmente es extraordinario, es extraordinario. Y con un solo actor, porque uno dice, tiene la ayuda de otros. No, no. Es entre el poema y la vida real y la situación de esos tiempos y que uno se remite a estos tiempos también. Claro. Ahora, estás ya por sacar Antártida, una crónica que sube al escenario. Sí. Mirá, ese proyecto sí es el que surgió en pandemia. Ah, mirá vos. Durante la pandemia yo estuve pensando, fantaseando con proyectos, escribiendo, y bueno, justamente surgió la posibilidad de esta convocatoria de un premio, del premio que daba el Complejo Teatral de Buenos Aires, junto con Banco Ciudad, y digamos, era la posibilidad de tener financiamiento para hacer la obra. Entonces, yo justo había leído este libro Antártida de Federico Bianchini y le pregunté si le parecía hacer una versión teatral para adaptarla, porque me parecía un material súper interesante. Sí, sí. Y venir de un momento de aislamiento, cómo hablar del aislamiento sin hablar del COVID. Exacto. Entonces, bueno, en la Antártida, que no existen los virus. Y ahí fue que empezamos, Federico obviamente aceptó, hicimos una escritura a cuatro manos, digamos, empezamos a adaptar la obra con propuestas que yo le hacía yo y propuestas que hacía él, y fuimos escribiendo, eso también la tecnología ayuda. Claro. Que podíamos escribir hasta el mismo tiempo y editar el mismo documento entre los dos. Ajá. Y bueno, ahí surgió la escritura del texto primero, cuando estuvo más o menos lista, empecé a pensar toda la puesta en escena y convocar a todo el equipo creativo. Está Marco Pastorino haciendo el diseño de las luces, Marcelo Valiente hizo el diseño de escenografía y Rosario Díaz el diseño de vestuario. Claro. Y entonces, a partir de que ganamos el premio, bueno, y los factores son Iride Mocker, Martín Urbaneja, que es un actor con el que vengo trabajando hace mucho también, y Julián Pucheta. Y el periodista Federico Bianchini, que es periodista y escritor, también va a estar en escena, va a estar interactuando con los factores, ¿no? Sí. Y la vamos a estrenar el 22 de octubre en la carpintería. Ah, perfecto. Es el teatro que está en el... Yo estoy anotando el 22 de octubre. Yo creí que era el primero de octubre, ¿no? El 22 de octubre. No, no, el 22. El 22 de octubre. Y tuviste que hacer alguna adaptación muy importante del libro a escenografía. Es complicado, porque hay un texto y hay que cambiar algunas cosas porque es de actuación. Claro. Y a los demás personajes. Es una crónica. Es un periodista, ¿no? Entonces, y es un libro. Claro. Entonces, es un libro que tiene muchas páginas. Entonces, fuimos sacando y lo que trabajamos en la escritura de la obra es una obra nueva, porque sí, hay partes que tomamos la crónica tal cual, digamos, el texto del libro está tal cual. Y otras partes donde el libro sirve de inspiración para inventar situaciones ficcionales, ¿no? Claro. No es que todo lo de la obra es real. El público, cuando la vea, no va a saber qué es lo real y qué es lo ficcional. Claro. Pero la escritura sí estuvo muy claro para nosotros. Esto sí es tal cual del libro armamos una escena con este texto que no se cambia ni una coma. Y en estas otras escenas tomamos alguna frase o alguna anécdota y la ampliamos e inventamos una situación ficcional. Claro. Porque en realidad él es periodista y escritor. Pero en lo que ustedes están haciendo también hace de periodista en la actuación teatral. De hecho, él escribe el libro a partir de haber ido a la Antártida a entrevistar a los gendarmes, a los científicos, biólogas, biólogos que trabajan a la Antártida. Claro. Y haber estado en soledad entre la pandemia y la soledad del frío y del clima. Bray va ilvanado para hacer ese libro que ahora se lleva a las grandes salas teatrales, al teatro, que es lo importante. Y cómo es la adaptación de él, ¿no? Que se adaptó fácilmente, ¿cómo lo viste? ¿En qué sentido, me preguntás? Y desde hacer un libro, ¿no? Que él, bueno, es escritor y es un libro. Pero Federico es periodista y se tuvo que hacer ahora actor. Y es pasar de periodista, una persona que no tiene nada que ver con la actuación, poder armar entre vos y él un libro que se adapte a la actuación y ser actor. Claro, sí, sí. Igualmente el chiste de la obra, digamos, lo que yo le planteé para trabajar en la escena es que él en el teatro va a ser de periodista. Claro, en su misma carrera. Va a ser de él, ¿no? Alguien va a estar en una situación expuesta porque está en un mundo onídico, porque está en una obra, pero no tiene la exigencia actoral que tienen los otros actores que sí son profesionales. Claro. Pero vos cómo lo viste bastante bien, bastante adaptado, bastante bien, ¿no? Sí, a él le encanta. Por suerte se entusiasmó con la propuesta. ¡Qué bueno! Sí, se ve que estuvo contento y que le gustó porque es una propuesta difícil para una persona que no tiene ensayo escénico y que tiene que hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, pero es un poco, ¿viste? El espíritu de... De querer. De las personas que les gusta investigar y que les gusta probar y... Bueno, y no lo estoy exponiendo a hacer algo para lo que no está formado, ¿no? Entonces, ahí hubo un trabajo mutuo en, bueno, en qué se va a centrar la actuación, entre comillas, de él como periodista. Claro, pero es muy lindo, muy lindo porque él que quizás en el fondo, en su fondo tenga una... Le empieza a gustar lo que sea el teatro, que es tan hermoso, y después siga trabajando en obras de teatro porque está predispuesta a lo mejor para hacerlo. Uno a veces tiene guardadito eso que no lo sacó a la luz y que vos se lo hiciste decir, bueno, ¿qué te parece si lo hacemos? Está muy bueno. Y hoy en día se hacen muchas obras de teatro de libros. Claro, sí, sí. Sí, porque muchas veces a mí lo que me gusta de trabajar a partir de libros es que empezás a tener otros imaginarios... Claro. ...muy distintos, ¿no? Como que el que escribí el libro, al no pensar para la escena, hay un montón de cosas que están permitidas. Y bueno, después para trabajar en el teatro es otro lenguaje, otro mundo, pero bueno, la literatura es un mundo... Ah, es hermoso. Claro. Basto y diverso. ¿Y vos cómo fue que se te ocurrió leer el libro de él o fuiste a la librería, elegiste el libro o escuchaste que alguien te contó de Federico o alguien te dijo algo que... No, yo lo conocí primero a Federico y sabía que escribía, entonces, charlando, me contó que fue a la Antártida a entrevistar y entonces ahí después fui a comprarme el libro porque me dio curiosidad el tema de la Antártida, ¿no? Exacto. Que es como... parece que fuera de otro mundo, ¿no? Y es medio otro mundo, sí. Y las personas que están ahí afrontando adversidades que de afuera y de lejos parece todo, bueno, simple, pero en realidad podés alejarte, no sé, cinco metros de la base, pisaste mal, te quebraste una pierna. Sí, claro. Se juega la vida y la muerte todos los días. Todos los días. Entonces hay algo de eso que también hay un gran trabajo de las personas que están haciendo allí y que terminan como siendo anónimas. Y a mí me parece que es interesante rescatar esas historias también, aunque sean inventadas porque son ficcionales, ¿no? Claro, seguro, seguro. Pero ¿cómo es estar en ese lugar afrontando todas esas adversidades para hacer soberanía para la patria? Exactamente. Y hay noches largas, muy largas. Y días muy cortos, entonces se tiene que aprovechar lo más que se pueda y ante las carencias de ciertas cosas cotidianas que uno, en un lugar donde no hace ese frío antártico, se viven de otra forma. Allá es tremenda, tremenda y la gente, y poderlo contar es muy lindo. Y hacer notas para la gente que está en ese lugar, están alejados, que es como fuera otro mundo. Sí, aparte los encuentros con los animales, bueno, y todo el tema también de la ecología y lo que está pasando con el cambio climático, que en la Antártida es como donde se ve, pero de manera así impresionante, ¿no? Se prendió un iceberg más grande que la ciudad de Buenos Aires. Y empiezan a ver también los científicos cómo hay menos nidos de determinadas aves, cómo se modifica el ecosistema marino, encontraron microplásticos en los pingüinos de la Antártida. Ah, mirá. Entonces hay un montón de cosas que me parece que son importantes empezar a tomar conciencia y a reflexionar. Ah, exactamente, todos tenemos que reflexionar, igual que en el mar, que se tiran bolsas de nylon, bueno, ahora eso está más perseguido, pero igual hay peces que tienen en sus estómagos nylon, barbijos, han encontrado cosas, viste, que los animales mueren. Claro. Entonces es importante cuidar muchísimo la ecología y que todos aprendamos a convivir con la naturaleza, con los animales y cuidarla, que es lo más importante, cuidar la naturaleza. Analia, entonces ustedes ganaron el premio, es un dinero que te dan en tres veces para que montes la obra. Claro, te dan el dinero y entonces vos podés, digamos, en este contexto, después de dos años, hay poco margen para la producción. Ajá. Entonces es un incentivo a poder volver a ensasar, a hacer la obra y a estrenarla. Claro, y eso fue el Banco Ciudad, qué buen detalle, ¿no? Qué bueno que está. ¿Fue la única ganadora o hubo varias? No, no, son diez obras. Ajá. Hubo, nuestra obra ganó en la primera tanda, hubo en la primera tanda de diez ganadores y como hubo tanta convocatoria, mandaron más de cuatrocientos proyectos, ¿no? Ajá, mirá vos. Es, también la Ciudad de Buenos Aires tiene muchísima actividad teatral y es muy importante que apoye. Claro, claro. Y entonces también, cuando vieron tanta respuesta y dar solo diez proyectos, en un contexto en el que no hay muchas ayudas, decidieron después sumar diez proyectos más, así que son veinte obras en total. Ah, mirá vos. Vienen el premio. Y tan necesario. El teatro independiente es uno de los mejores teatros donde están, donde salen, de ahí salen los mejores artistas, los mejores personas que trabajan, que trabajan a pulmón y todo eso se ve en el teatro independiente. Por eso hay que apoyarlo muchísimo. A mí me parece que son obras y directores y escenógrafos y los que iluminan y el teatro que se hace todo muy casero. Las vestimenta, la ropa, la inmobiliaria y todo eso es realmente, es algo para tenerlo muy, muy en cuenta y tratar de las obras no perderlas porque son buenísimas. Sí, aparte lo que tiene el teatro independiente que a mí me gusta es esa posibilidad de explorar, experimentar. Exacto. Y estar buscando y, bueno, podés indagar y ganando premios. Igual los tiempos son acotados, ¿no? Ganándote todos los premios del mundo porque tenés muchísimos premios. Estamos hablando con Analia Freda García, una mujer inteligente, encara su carrera teatral siendo directora de varias obras con experiencia formativa en el país y en el extranjero. Es actriz, licenciada en dirección escénica de UNA, doctorado en artes línea latinoamericana contemporánea, UNLP y docente de dirección teatral y actuación. Analia, muchas gracias por estar con nosotros y felicidades y felicitaciones. Por favor, muchísimas gracias y los esperamos en las obras. Sí, cómo no, y que sigan los éxitos y saludos a todos los que te acompañan. ¿Algo que nos dijo dónde conseguir las entradas y eso? Sí. Mirá, todas siempre en alternativa teatral. Sí. Gracias. Y la del Teatro de Morón será en el teatro allá directamente. Perfecto. Ah, ok. Gracias, Analia. Si no, nos llaman a la radio y le damos todos los datos. Un beso, Analia. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Adiós. Un gusto. Sí, sí. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos. Gracias. ¡Gracias! Un gusto. ¡Gracias!